En forma de un posible interés de un otro club, como es el Tottenham, y pues no res, yo tenía claro en un primer momento lo que quería hacer, y así decidí tranquilamente. Decidí el mejor para mí y lo que yo quería, que era estar aquí al club en una campaña que tenía muy interesante, con objetivos muy importantes y retos que a mí me apasionaba, y lo tenía muy claro, así que no voy a tardar en decidirlo. ¡Gracias!